De acuerdo al informe de Comercio Exterior presentado por el Banco Central del Paraguay al cierre del mes de abril, esto presentó un aumento del 3,2% en lo que respecta al volumen total. Se destacan a la harina de soja y también a la energía, que presentaron una mayor incidencia positiva en estos datos. Con este comportamiento al mes de abril la tasa se vuelve positiva, recordando que teníamos una tasa negativa al acumulado de marzo. Las exportaciones registradas, que son un componente importante dentro de las exportaciones totales, presentan un comportamiento con niveles en valores específicamente prácticamente similares a los que se había experimentado en el mismo periodo del año anterior, con una disminución leve del 0.2%. Las exportaciones siguen con crecimiento sostenido, en este caso crecen a un 14.7% y otras exportaciones, el de mayor peso disminuye un 16.6%. Dentro de las exportaciones registradas, vemos por ejemplo que las que están por niveles de procesamiento, los productos primarios son los más importantes, en este caso con una incidencia del 2.1 puntos básicos en la tasa de variación. Está experimentando una disminución del 5.1%. Esta disminución también es menor al 10% que se había verificado a marzo de este mismo año. Las manufacturas de origen europecuario están creciendo a un 2.4%. Las manufacturas de origen industrial a un 1.7%. Y un sector muy importante en este comportamiento, el de combustibles y energía, que crece 4.7%, incide en un punto básico en el comportamiento final. Al ver los principales productos que justifican este comportamiento, estamos hablando principalmente en cuanto a los que afectan negativamente siempre los granos de soja. Los granos de soja alcanzaron los 1.093.9 millones de dólares en el acumulado a abril. Esto representa un incremento del 3%. También una tasa negativa inferior al 10% que había verificado en el acumulado a marzo. Aceite de soja presenta en este periodo también una tasa acumulada negativa del 3.4%. Sin embargo, la harina de soja sigue creciendo a una tasa del 20%. Carnes verifica nuevamente un incremento en términos acumulados en este periodo del 1.2%. Y la energía eléctrica con una incidencia en 1.6% crece 7.4%. Materias plásticas lo hacen 14.7% y los y cables, entre los productos que están bajo el régimen de maquila, por ejemplo, que crecen un 28% y los textiles y manufacturas un 42%. Como vimos inicialmente, las exportaciones registradas están verificando un comportamiento, una leve disminución del 0.2%. En volumen, los comportamientos son básicamente los mismos. Se destacan los mismos comportamientos para todos los productos. Por ahí, la carne es la que revela una disminución del 3.7%. Dado que en valores está creciendo un 1.2%, esto nos revela una mejora en los precios del orden del 4.8%. En definitiva, en volúmenes la disminución es del 5.1%, también menor al 10 negativo verificado en el acumulado a marzo. Y de manera adicional, la variación de los volúmenes, la energía eléctrica, que experimentan un crecimiento del 15% importante. Desde el punto de vista de las exportaciones mensuales, estas crecieron un 18.7% en abril del 2018 versus abril del 2017, en términos de las exportaciones mensuales totales, y las registradas verifican un incremento del 20.4%. A continuación, vemos los productos más dinámicos en las exportaciones, los granos de soja, como vimos, es uno de los productos más dinámicos en este caso, lograron unas diferencias positivas en abril del orden del 57.2 millones de dólares, alcanzando los 295.4 millones de dólares, con una variación del 24%. La carne bovina, se destaca también, tuvo un incremento del 43% en términos interanuales. Le siguen la harina de soja, hilos y cables, y arroz un poco en línea de lo que veníamos viendo también en el comportamiento acumulado. En cuanto a las importaciones totales, esto presentó un aumento del 20.3%, en donde también se destaca el gasoil y también la importación de vehículos para el transporte de personas. En cuanto a las importaciones, al mes de abril se alcanzan los 4.149.6 millones, esto representa un crecimiento del 20.3% en términos acumulados. Las importaciones registradas, que son el 95%, crecen un 22.7% y otras importaciones disminuyen un 17.8%. Al observar el comportamiento mensual, las importaciones totales crecen un 30.2% y las importaciones registradas crecen un 32.9%. Los productos más dinámicos en abril, aparece el gasoil, los vehículos para el transporte de personas, partes y accesorios de maquinarias automáticas, carne bovina, refrigerada y neumáticos, entre los productos que se destacan con mayor dinamismo en este periodo. Entre los productos con menor dinamismo, tenemos los dispositivos de almacenamiento de datos, partes de teléfonos, tableros eléctricos, abonos minerales o químicos y teléfonos móviles celulares. En cuanto a las importaciones registradas, vemos que las importaciones para uso interno, que representan el 80.5%, crecen un 24.5%, mientras que las import bajo el régimen de turismo, con una participación del 15.5%, siguen creciendo también a un 15.5%. En este caso, podemos destacar que las importaciones para uso interno, se destacan, por ejemplo, los crecimientos de los bienes de capital, del orden del 27.2%. Lo mismo se da con las importaciones bajo el régimen de turismo, en donde se destacan los bienes de capital, como principal sector en crecimiento. Aquí vemos las importaciones por tipo de bienes, justamente en su conjunto, donde todos los bienes presentan incrementos, donde se destacan, lo que decíamos, los bienes de capital, tanto en valores como en volumen. Las importaciones por niveles de procesamiento, en todos los casos hay crecimientos significativos. Los productos primarios crecen, en este caso, un 32.7%, seguido de las manufacturas de origen agropecuario, un 30.9%, las manufacturas de origen industrial crecen un 20.6%, combustibles y lubricantes crecen un 30.1%. Esto nos da un total de variación del 22.7%. Según el resumen presentado por el Banco Central, la balanza comercial, al cierre del mes de abril del 2018, presentó un superávit de 182,8 millones de dólares.